Vamos a buscar una auto ¿Sabéis qué? Esperad un momentito Porque... Vuelvo enseguida Vale Ahora sí Vamos, después de una pausa musical Vamos al sótano 9 Que sigo pensando que es un piso para arriba Y es como raro Y... Vamos en calzoncillos Que es lo peor que puede pasar Y pediré ayuda porque sí Ay, joder Madre mía Que se me queda la boca como un gatete Hay algo detrás de esa puerta ¿Quieres abrir la puerta? Vamos para allá Historia, casco porro No, tú no llevabas ese traje No disimules No te cambies así en la transición de cámara Naoto Bonita sierra Seguro que es seguro y es bueno Ya era hora de que llegarais No nos lo has puesto nada fácil Tu mazmorra Es un asco Y ni siquiera Ni siquiera Estaba En... Estaba como Dentro del laberinto para cantarnos El este El... joder No puedo creer No puedo creer No puedo creer Da igual Tratar con este niño ha sido una molestia Ha sido una molestia ¿Por qué? ¿Por qué me dejas aquí? ¿Por qué siempre me dejan solo? De la forma con la que hablas a la gente tampoco ayuda. Estoy tan solo, no quiero que me dejen solo, pero tu mazmorra casi nos echa patadas. Tienes o vistes la misma cara que yo, como si intentaras implicar que somos lo mismo. Pero la diferencia entre tú y yo es... ¿Por qué te engañas? Yo soy tú, a cambio de actitud. Estos gestos infantiles no son una simple afección, son la verdad. Todos los tontos lo dicen, ¿verdad? Más que tontos, todos los ingenuos. Solo eres un crío, aléjate de mis asuntos, no te metas en mis asuntos, niño. Y así. No importa cuántos casos, pases horas. Deduciendo, dilucidando, pensando, conjeturizando... Perder el tiempo, no importa cuántos crímenes resuelvas, solamente eres un crío en sus ojos. Es tu cerebro de lo que es tan interesado, la materia gris encerrada en tu... Calavera. Calavera. ¿Por qué tan pedante? ¿Por qué no puedes hablar como una persona normal? ¿Se puede ser listo y no ser pedante? Da igual. As long as they need it, you're an ace detective, but once you're done, it's back the playpen with you. Siempre que te necesiten eres un as, eres un detective, un as detective, pero cuando terminan contigo es de vuelta a la zona de juegos contigo. No tienes la forma de enfrentarte con la naturaleza, con las dos caras de la naturaleza de la sociedad. Solo eres un crío solitario. Naoto, alguien quiere separarles y decirle, no digas esto que vas a decir, eventualmente lo vas a decir. No soy un detective, pero lo vas a decir. O sea, cualquiera lo puede ver, no hace falta ser un detective para saber qué vas a decir eventualmente. Quiero... ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué estáis parados? ¡El oso tiene las manos detrás de la espalda! ¡Está relajado! Quiero ser un adulto. Quiero ser un... niño grande. Ahora... mismo. Entonces verán quién soy. Quiero una razón para... que me quede. ¿Ok? Eso es suficiente. Puedo encontrar mi propia forma de vivir. O mi propio motivo para vivir. ¡Ja! Te digo que es imposible. ¡Ja! Te digo que es imposible. ¡Solamente eres un crío! ¿Cómo puedes cambiar esa verdad esencial? ¿Con operaciones con motosierras gigantes? ¡Seguro que no! ¡Para! ¿Y el taladro paquera exactamente? En tu núcleo, en tu esencia, admiras a la gente dura y guay, a los hombres duros y o fuertes y guays que poblan la ficción detectivesca, del género detectives. Pero al intentar... imitarles, tienes que saber que en verdad no eres más que un crío. No hay forma de evitar los... principios... esenciales. Admite que eres un crío y admite que no hay nada que puedes hacer para... cambiarlo, salvo esperar. Ahora nuestro análisis... está completo. Comencemos con el procedimiento de alteración... corporal. No tienes objeciones, ¿no? Naoto Shirogane. No tienes objeciones, ¿verdad? Naoto Shirogane. ¡Para! Naoto, un nombre tan guay y masculino. Pero un nombre no cambia la verdad. No te deja cruzar la barrera entre los sexos. Pero un nombre no cambia la verdad. ¿No te deja cruzar la barrera entre los sexos? ¿Cómo puedes convertirte en un hombre ideal cuando... ni siquiera eres un hombre para empezar? Espera, ¿he oído eso bien? ¿Por qué no estáis haciendo nada? ¿No es un tío? No voy a... ups. Ahora lo leeré otra vez. Eh... no voy a ponerme a quejarme. Eso no... vale para nada. ¡Dajaja! ¡Cuántas veces he escuchado esas palabras de los adultos! Eh... ponerte a lloriquear no cambiará nada, Naoto Kun y otras cosas por el estilo. Te hicieron llorar, ¿verdad? Te hicieron llorar, ¿verdad? Y aquí estás... imitando a esos mismos hombres. ¿Qué intentas justificar exactamente? ¿Qué? Tu sombra es insufrible, ¿lo saben? No, o sea, no se calla. Está bien, no necesitas sufrir más. Todo lo que tienes que hacer es pasar esta... Eh... pruebas... este procedimiento de alteración corporal... Te pones a lloriquear, pero... eh... falla. No puede cambiar la situación... en absoluto. Puedo entender... el sentimiento, la sensación. Yo soy tú. Después de todo, yo soy tú. ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡A buenas horas! ¡No lo digas! Está bien. Deja que el crío, o la cría en este caso, suelte todo el rollo. Si no, Naoto simplemente seguirá sufriendo. Simplemente hagamos nuestro trabajo y patémosle el culo a la sombra, ¿vale? Más fácil decirlo que hacerlo. ¡Ja, ja, ja! Como supierais algo sobre mí. Me pataréis el culo, eh. Vale, intentarlo. Adelante, inténtalo. Eh... imbécil con cerebro de... lagarto. O similares. ¡Y si! ¡Naoto es una tía! ¡Uuuu! Eh... salva la discusión para después. ¡Aquí viene! ¿Eh? ¿Honestamente la primera vez me sorprendió? Porque... Cuando... Te ponen a Naoto la primera vez... Las primeras veces... Lo veo y digo... ¡Maaah! Será el típico detective pedante... Eh... socialmente inepto pedante... Y no lo pensé más. Si quiere, ya eventualmente se unirá. Y realmente no pensé... Más en ello. Pero no. Ese tío es pedante, pero que a la vez era una tía... Eh... camuflada. Lo cual es bueno. Así que es un doble... Eh... anime pollez. Eh... lo cual es bueno. Y si su persona es Astro Boy... Por algún motivo. Es un robot volador... Con alas... Su problema es que le consideran un chiquillo... Pero a la vez que es una tía... Y no podrá ser nunca un detective guay... Masculino. Porque es una tía. Soy una sombra. Tuyo auténtico. Y lo bueno es que por fin el equipo es mitad y mitad. ¿Qué? ¿Estáis... Y... Que el doblador sea una tía. Tenía que haberme dado la pista. Pero a veces para... Hacer... Personajes más infantiles utilizan a tías para tíos. O sea que tampoco le... Lo pensé demasiado. Tenía que haberme dado la pista que el doblador es una tía. Pero vea... ¿Qué? ¿Estáis cansados de vosotros también? Muy bien. Entonces comencemos la operación especial. Básicamente es como dame con todo. Yo te... Ayudaré a superarlo. ¿Os habéis decidido? Entonces comencemos. Vamos. Ah, es verdad. Yuju. Hice... Tonterías que no valen para nada. Pues estoy nuevo. Curado. Ataque mayordomos. A por él. Ya. El robot técnicamente ¿qué sexo tiene? Es solamente medio robot. Es un robot entero. Entonces sería asexual... Eh... ¿Qué más da? Eh... Yo voy a empezar haciendo carga mental solo por si acaso. Y a ver qué le afecta. Pero honestamente no me acuerdo. No, guardia, no. No, no, no. Guardia... Las puñeteras habilidades que se quedan... Aprendías donde la dejé por última vez. Me fastidian a veces. Eh... ¿Qué opinas del viento? Por preguntar algo. ¿Decente? Eh... ¿Qué opinas del cuerpo a cuerpo? ¿Sabes qué? Masukunda. Ante la duda que me esquive menos. Ciodine. Ok, buena. Pero... Vas a por mis debilidades. Estúpido Naoto robot. He hecho carga mental ya. Ante la duda Maraohidine que es con los que más quitaré. Si no le afecta nada que supongo... ¡Resistes! ¡Qué desgraciado! Carga de fuerza. Esto lo tenía que haber hecho antes, pero decidí quedarme en guardia. Regalándole un turno. Puede que me tenga que cambiar la persona de fuerza. Y puede que por ello la lie. Eh... Garudine otra vez. Honestamente tampoco puedo hacer gran cosa ahora mismo. Tengo que descubrir qué le afecta. Ciodine, venga. Si le afecta algo que lo dudo. Ataque, tú mismo. Buen trabajo Naoto persona. Mabufula, tal vez. ¿Hielo? ¿Qué opinas del hielo? Ah, decente. Pues te tiraré a hielo. Mientras tanto... Collejas. Y puede... No, me voy a cambiar a fuerza que le den. Fuerza va a afectarle más. Vayamos en plan violento. Eh... Todos a atacar. Eh... Tengo ataque vil. Pues ataque vil. No, no, no. Eso no... Valdrá. Los pacientes tienen que quedarse quietos para que pueda... Hacerle los agujeros pertinentes. Ok. Vale, estás abusando ya mucho de tirar electricidad a mi compañero. Y no lo aprecio a lo mejor así mucho. Así que, Josuke, en el siguiente turno te voy a tirar un escudo eléctrico, ¿vale? Cerbero, venga, sal a jugar. Pero que conste mi más enérgica protesta. Pero la mano de Dios se la va a comer con un gusto... Revolución, por cierto. Chie, mientras tanto carga de fuerza. Vamos a liarla. Mientras tanto... Objeto... ¿Dónde tengo las cosas de tener? ¿Es... White paprika? No. Blue paprika. Resistencia a la electricidad, pues estoy hasta las narices. Alguna no la esquivará y no quiero darle un turno gratis ni pa' Dios. ¿Por qué nos quiere operar? Operar por operar por deporte siempre mola. Mientras... A ver si le hago crítico. Pero lo dudo. Tengo que volverle a tirar lo de la evasión. Elemento cero. Me ha quitado las resistencias elementales. Será cabrón si la acabo de usar. Me acaba de fastidiar una paprika. Que están caras. Carga de fuerza. Si la colleja te la vas a llevar con la mano abierta. De hecho con la mano cerrada. Y te va a estar más... Te va a estar más buena... Mientras... Una muestra de lo que te espera. Colleja 1.0. 242. Ya verás la siguiente. ¿Sabes qué? Vuelve a perder un... No. ¿Por qué, Kanji? ¿Por qué me apuntas a Kanji si resiste la electricidad por sí mismo? Cuando la última persona que usó un objeto para él ha sido a... Yosuke. ¿Por qué para eso no me recuerdas dónde dejé el cursor? Ataque, Bill. Tranquilo. Vas a resistir la electricidad cien veces. Ataque lo que quieras ser. Me han enervado a Kanji. No sé lo que opino. ¿Sabes lo que opino? Opino... Colleja. La mano de Dios. 622. Decente. Mientras... Sigamos a lo nuestro. Yosuke, tú encárgate de Kanji. Ya le tiraste un escudo eléctrico, así que... Supongo que sabrás lo que haces. Escuela de normal. Enervación tampoco es tanto. Ataque Kanji. Buen trabajo, Kanji. Eso es malo. Deja en paz a Kanji. ¿Por qué con Kanji ahora, si no te ha hecho nada? Está ganando otra mano de Dios que no puedes con ella. ¡Ah! Necesito a Kanji para tirarle maras masacujunda o como se llame, la cosa de que no esquive. Mientras a lo nuestro. A seguir a collejas. Este jefe vamos a matar a collejas. Tanta tontería cuando se puede solucionar a lo fácil. ¿Estás bien ahí, Kanji? No te deshacen. Ah, ostia limpia. Kanji ahora está estuneado. ¡Nadie le levante! No vaya a ser, ¿sabes? Te curaré... Estamos aquí... Te voy a curar a Chie. Tiene muy poca vida. Kanji está empanado. ¿Por qué tenéis que resistiros tanto? Oye, porque que me mates tampoco me apetece. Y lo de los agujeros puede que hasta menos. Deja los agujeros quietos. ¡Y deja a Kanji! ¿Estás bien? Eh... Carga de fuerza es lo que hice antes. ¡Coyeja! Necesito a alguien que cure mejor. 622. Por si la primera vez no te habías enterado. Pero menudas ostias, mamá. Es lo que tiene la mano de Dios. La mano de Dios está chetísima. Tener al perro nos vino bien. Ojalá... Creo que hubiera podido, a base de mejorar, tener la mano de Dios con Kali o con otro. Pero bueno. No me voy a quejar. La mano de Dios es la mano de Dios. Es un milagro hecho ataque. O Maradona. Pero... ¿Sabes qué? La cosa está peliaguda. Solo porque sí. Y que luego no digan que soy un ansia y que no uso nunca jamás objetos. ¡Vamos a recuperarnos vida a todos! ¡Venga! Medicina valiosa. 100 de HP es como no recuperar nada. Por Dios. Tiene que haber algo mejor. Tiene que haber algo mejor. ¿Tenemos algo que nos cure vida a todos? ¿A nadie? No. Esto del ataque sería bueno, pero bueno. ¿De verdad que no tengo nada más que recuperar 100 de vida? No es gran cosa 100 de vida. Lo único malo, este equipo no tengo para curar bien, bien, bien. Tengo para recuperar... Tengo los melones super guays que me curan todo el HP y todo el SP a uno. Vaya, pues... Vaya, pues... Vaya mierda. Vamos a curarnos todos un poquito por... Algo es algo, pero luego tengo que recuperar al prota, que si me matan al prota se acaba la fiesta. ¿Te piensas levantar ya? No. Kanji, venga, Kanji. Fuerte el bañador. Ah, sí, sí. Cojones. Y vamos a tocarle los huevos un poco con Masakunda, que está acertando demasiado y preferiría que no acertara. Evasión a tomar por culo. ¡Ah, Hidine! ¡Chie, tienes para esquivar eso! ¿Por qué no lo haces? Se ha vuelto a recuperar como si... No le hubiera tirado nada. Chie tiene para esquivar y le he tirado... Le he quitado la puntería a este, pero aún así. Da igual, si la hostia te la vas a llevar eventualmente. Por ejemplo, ahora... Una de ellas, por lo menos. No tengo vida. Voy a tener que gastar un turno para curarme. Que todo el mundo gaste su turno para curarse. Va a ser ridículo, pero va a ser lo que voy a tener que hacer. Mientras tanto, diarama... Sí. Gastar los melones... No, tengo un melón. No puedo gastarlo, pero tengo nada más que uno. Masakunda lo teníamos por aquí. ¿Qué más teníamos? ¿Sabes qué? Tengo que volverlo a hacer. Porque se lo ha quitado el cabrón. En su turno gratis se quitó la resistencia. ¿Por qué nos tumbáis y os morís? Vosotros, críos, no podéis hacer nada en absoluto. Oye, somos tus senpais. Por lo menos la mitad del equipo. De hecho, más de la mitad. Solamente Kanji no. Así que un poco de respeto. Copón. Elemento cero. Quitar las resistencias elementales. Vaya, jefe. Masakansino, pero en realidad... No es súper, súper lo más amenazante del mundo a la mano de Dios. Necesito curarme, pero ya. Qué colleja más buena. Eh... Chie. Hiciste black spot en el último turno, ¿verdad? Vamos a curarnos un poco. Solo porque, maldita sea, la estamos liando. Y el protagonista podría morir en cualquier momento. Esto es por paz mental. 200 de vida, por lo menos. Vamos a curarnos bien. Y... Diarama... Achie, me parece correcto. Aunque Kanji está regular. Y sabes qué... Tengo bits a montones. Podría haber curado, pero bueno. Va, otra medicina de estas. Vamos a curarnos en salud. Ya está, el jefe está pasado. Buen trabajo, equipo. Bien, bien hecho. Y maravilloso. Eh... Deja a Kanji en paz, porfa. Sube la temperatura. Se ha subido la evasión y la defensa. Me cago en... Kanji, te necesitamos. Tengo un turno para suberme la fuerza y eso. Eso es lo que está, menos mal. Mientras, otra carga de fuerza. Que se va a llevar dos hostias así, una detrás de la otra. Que se va a quedar bailando. Y... Para mejorar... Vamos a ponerle a todo esto... Porque ya en estas peleas hay que empezar a usar objetos. Vamos a ponerle una señal de asalto. Y las collejas van a ser el doble de buenas. Se va a cagar. Y, por supuesto, quitarle la evasión, por dios. No quiero que me esquive. Jeje. Hemos ganado. Buen trabajo, equipo. Kanji otra vez al suelo. ¡Hombre! Lo he esquivado. Adiós. Se acabó el juego. Hemos ganado. Porque la mano de Dios lo dijo así. Tienen la defensa subida, pero me da igual. 555. Eh... Black Spot. Y supongo que Kanji y el otro tendrán que atacar un poquito, pero está muerto ya. 211. ¿No tienes frase? Diarama. Sí, a ti mismo. Y ya no hace falta hacer ni carga ni nada. ¡Ataque vil! Hay que curar a Kanji. ¡Es a Kanji en paz! ¡Si lo va a acabar matando! ¡Wow! Menos mal que le bajo la puntería. Es que bajar la puntería está cheto. Por eso... Josuke... No, es Kanji el que tiene esa habilidad. Josuke tenía otra. Ah, darnos evasión a nosotros. Vale. Pero bueno. Lo de la evasión es bueno. Otra mano de Dios, porque... Un rayo puede caer tres veces en el mismo punto. ¿Quieres morirte ya? ¡Sí! ¡Ataque normal! ¡A por él! ¡Ya! ¡Casi! ¡Ataque Josuke! Se me están quitando afinidades. ¡Ja! Josuke, ¿por qué siempre matas con ataque normal tú cuando hago ruse? ¡Da igual! Esta ha sido la fortaleza con más robots del mundo. 10.000 de pasta que acepto magnánimamente. Nivel 59. 59. 59 ya. Creo que puedo hacer a... Alguna persona buena. Suzuka Gonzen ha hecho cosas. Y dos niveles para High Counter. Así que ya en la siguiente mazmorra. ¡Porque ya por fin se acabó esto! Así que Naoto Kun era una chica. ¡Cuatro y cuatro! Bueno, si contamos a Teddy. ¡Todas para mí! ¿Estás despierta? ¿Dónde estoy? No me tomes... ¿No te acuerdas de nada después de toda la charla de...? Ok. Recuerdo a todos vosotros viniendo y... Es cierto, lo visteis todo. ¿Eh? Ah, es verdad. La sombra sigue ahí. Perdí a mis padres en un accidente. Perdí a mis padres en un accidente. Todavía era joven, así que mi abuelo me acogió. Pero... ¿Seguro que no te has equivocado de juego, Naoto? Porque yo juraría que... A lo mejor, si te cambias por alguno del... Persona 3... No se daba cuenta nadie. Pero bueno, no padres. Era inepta haciendo amigos, así que pasaba la mayoría del tiempo leyendo novelas de detectives en el estudio de mi abuelo. Cuando crezca voy a ser un... Alucinante y... Hard Boyle sea como duro, rudo... Más bien duro. Detective duro y guay. Mis padres estaban orgullosos de su trabajo. Así que no tenía pegas de seguir sus... Pasos. Una ocupación heredada puede sentir demasiado... Pero lo he bienvenido. Llegué por el día en que podía ser un detective misma. Heredé... Una ocupación, un trabajo heredado puede ser... Puede sentirse... Impuesto... Puede no gustarle a muchas personas, pero yo... Lo... Yo... Le daba la bienvenida, sería como lo apreciaba. Esperaba el día que pudiera convertirme en un detective yo misma. Tal vez, heredé ese deseo de ellos también. Tal vez, heredé ese deseo de ellos también. Siempre estaba sola. Viendo eso, mi abuelo... Debió haberse dado cuenta de que... Debió... Haber creído que era su deber... Ayudarme a realizar mi sueño. ¿Por qué no puedes decir... Tú eres yo, yo soy tú, vamos a abrazarnos o lo que sea y... Pasamos a otra... Ayudaba en secreto a mi abuelo con sus clientes. Y antes de que me diera cuenta... La gente empezó a llamarme Detective Junior. Lo cual quiso decir que en secreto, en secreto no. Al principio estaba encantada, pero no todo salió tan bien. ¿Qué era eso que decías de que solo eres un crío? No todo el mundo... Aprecia mi colaboración cuando... En lo que se refiere a resolver casos. Como por ejemplo... Dojima. Mi estatus de un crío... Era suficiente para ofender a muchos con los que trabajaba. Si ese fuera el único problema, se hubiera resuelto solo con el tiempo. Pero aunque algún día cambiaré de un crío a un adulto, nunca cambiaré de mujer a hombre. ¿No te gusta ser una chica? Hombre... Tu sombra no está tan equivocada. Hay operaciones para eso y tal. Pero bueno... ¿No te gusta ser una chica? ¿Por eso siempre vistes como un chico? Mi sexo no... Mi sexo no... No concuerda con mi imagen ideal de un detective. Eso es raro. Eso es sexista. Lo cual es casi raro. Además, el departamento de policía es una sociedad orientada a los hombres. Es Japón. De hecho... Me resulta curioso porque... En tanto todo animes y cosas de esas... Que... Hay muchas tías que les gusta el anime y todas las cosas. Uh, Japón, Japón es guay, Japón no sé qué. ¿La imagen de la mujer está... Bastante infravalorada en Japón? ¿O me he vuelto yo loco? ¿No? ¿No están más suprimidas, más... Oprimidas que la hostia las mujeres en Japón? O sea, no de la hostia, pero más que en... El 80% del resto del mundo. Pero bueno, o sea, las... Las sociedades así asiáticas... Super, super feministas no son. O sea, tienen sus roles... Y casi lo aceptan religiosamente las tías. Lo cual... Me parece raro que en países occidentales muchas tías... Guau, cosas de anime, Japón es la hostia. ¿Realmente... Si fueras a Japón lo pasarías tan bien? Yo creo que no. Porque sus tradiciones y... Pero... Tienen sus trabajos pa tíos y pa tías. Y lo dicen así. Y no se cortan un pelo en la mitad. Pero... Ok. Si... Tuvieran la... No sé... En contexto de qué está hablando ya. Porque me he puesto las cosas. El departamento de policía son totíos. Efectivamente. Si tuvieran... La mínima... El mínimo motivo concreto para... Despreciarme o para infravalorarme... Nadie me necesitaría más. Tú no sabes eso. Tendrías que saber que lo que quieres no es convertirte en un adulto o convertirte en un chico. Tienes toda la razón. Lo siento, te... Seguí ignorando, pretendiendo que no existías. No. Ignorando no. Estabas... Intencionadamente... Haciéndote pasar por... Lo contrario. De forma... Intencionada. Por tu trabajo. Lo acabas de explicar. Eso no es ignorar. Tú eres yo. Y yo soy tú. Tú siempre has estado dentro de mí. Pero... Tú eres yo y yo soy tú. Esto lo podrías haber dicho un poco antes. Siempre has estado dentro mío. Lo que debería desear... No. Lo que debería desear... No. Lo que debería desear... Lo que... Sí. Lo que debería... A lo que debería esperar... No es convertirme en un hombre. Sino aceptarme a mí misma por lo que soy. La fortaleza del corazón necesaria para enfrentarse a uno mismo se ha hecho manifiesta. Ah, sí. Le dan un mosquito de persona. Honestamente... Naoto se ha enfrentado a sí mismo. Eventualmente, por muy raros que sean los nombres, conseguí aprenderme los nombres de todas las personas de los protagonistas. Sin contar las evoluciones. ¡Salvo el de Naoto! O sea, incluso Yukiko. Konohana Sakuya. Sin leerlo. Pero... Y Take Mikazuchi o... Sí, Take Mikazuchi, el de Kanji. Sukuna Hikona. Por algún motivo no puedo aprenderme el nombre de la persona de Naoto nunca jamás en la vida nunca. No sé por qué exactamente, pero Sukuna Hikona... Por algún motivo no se me queda en la cabeza. Es como raro. Me esquiva. He obtenido la fachada para... bla bla bla... personas. Y es una especie de hombre mosquito. De todas formas, sois una pandilla... Eh... Joder... Eh... Mierda, se me... Se me escapa la palabra. Que sois muy... Hábiles de una forma como de guardar secretos. Como para engañar. Tiene... Eso es una palabra y no me acuerdo. Pero... Como que sois una pandilla hábil. No puedo creer que... Hayáis mantenido algo... Esto en secreto durante tanto tiempo. ¿Realmente somos tan hábiles si te acuerdas de la escena del bar sin alcohol? Y... quiero decir escapéis. Pues nos metemos en la televisión y matamos personas. ¿Os estáis burlando de mí? ¡No es verdad! ¡Persona! O sea que... No es verdad que el asesino ha eludido a la policía. ¿El mejor mejor trabajo para ocultarlo tampoco hicimos? No me... Extraña que el asesino haya eludido a la policía. Escurridizos... Escurridizos sería una traducción decente. Sí. Pero es aparente este caso... Aún... Está lejos de estar terminado. ¡Ya lo sé! Llevamos el traje de verano. No... Debería... Significar nada, pero lo significa. Es cierto, y tú lo has demostrado, Naoto. De todas formas, podemos hablar... Más después. Tenemos que sacarte de aquí. Ya lo significa... Más enlaces sociales y vamos a hacer el gilipollas afuera. Pronto, pero ya... ¡Ey! ¡Ey! Naoto está... Respirando fuertemente. Sí, te quedaste un día de más, pero es por el zorro. No preguntes, trajes. Realmente puso su vida en la... En... En el punto de mira, digamos, por esto. Pero sin sus esfuerzos... Nunca nos hubiéramos... En riesgo. Pero si sus esfuerzos... Nunca nos hubiéramos... Dado cuenta... Que el culpable todavía está en libertad. Posiblemente. Vale, ok. Puede ser. Eres demasiado... Despreocupado, maldita sea. Arriesgado. Nunca dudé de que todos vendríais a por mí. Aunque la realidad resultó ser... Estar mucho más lejos de lo que me imaginaba. Vaya un... Estúpido. No eres un genio en absoluto. Estábamos tirándonos de los pelos por ti. Así que sí que te preocupas por ella, Kanji. Awww. Así que sí que te preocupas por ella, Kanji. Awww. Quédate. Preocúpate de tus cosas. Yo la llevaré a casa. No creo que pueda volver ella sola. Eh, yo la llevaré a casa. No creo que pueda volver ella sola. Está bien. Puedo... Para nada, señorita. No creas que hacer todo por tu cuenta es lo adulto en este caso. Venga, vamos. Agárrate. Fantástico. Ha sido capaz de rescatar a Naoto a salvo. ¡Y! Parece que el caso no ha terminado. Así que hagamos más anime polleces. Y enlaces sociales. Y cosas que no tengan absolutamente nada que ver con cómo pescar. ¡Oh! ¡Que no pare la fiesta! Eh... ¡Hey! ¡Bienvenido de vuelta! Lo siento, hemos salido antes hoy. ¡Venga! Siéntate. Han encontrado a Naoto-kun. Oh... ¿Sabes quién es Naoto-kun? Just up and vanished without a word. But... Looks like he's back now. Eh... Parece que se... Desvaneció sin decir una sola palabra. Pero parece que ya ha vuelto. Ah, forma de asustar a todo el mundo. ¿Cómo habéis llegado antes que yo? ¿Cómo os han dado el día libre antes? ¿Por qué han encontrado Naoto? Si yo lo acabo de encontrar. ¿Cómo de rápido viajan las noticias? Eh... Menuda forma de asustar a todo el mundo. Ya lo sé. O estoy aliviado. Ya lo sé. Que la han rescatado. O estoy aliviado. Me alivia. Me relaja. Me da paz mental. Porque definitivamente no sabía que estaba secuestrada, ni la he rescatado yo, ni que es una tía. Así que definitivamente no he sido yo. Así que la primera respuesta sería un poco mala en mi opinión, pero da igual. Dos. Dos. Estoy aliviado. No pareces sorprendido. No sabías ya que la habían encontrado, ¿verdad? Por cierto. Creo que me ha costado un huevo. Pero me parece que he conseguido superar toda la parte de Naoto sin que se me escape decir ella una sola vez. Lo cual es un logro. Porque tenía miedo de que eventualmente en alguna cosa de referirme a ella fuera decir él. Así que, que yo sepa, no se me ha escapado nunca. Lo cual es un pequeño logro. Que me atribuyo. Pero bueno. Porque es complicado. Porque el problema es que ahora que ha reconocido que es una tía, ¿se va a vestir como las tías? Nope. Así que asocias la imagen de ella vestido como un tío como que es una tía todavía. Y en la primera parte del juego cuando supone que no lo sabes. Entonces es como... Tiene la misma imagen que tiene siempre y que tendrá siempre. Pero es una tía. Entonces... Se me va a escapar ella en algún momento. Afortunadamente creo que no. Realmente tienes que hacer algo con ese hábito tuyo, Dojima-san. Van a la misma escuela. Los rumores se extienden rápido aquí, ¿sabes? O también podía yo, el protagonista, haber dicho algo al respecto, pero qué más da. Puedo inventarme mis propias excusas. Pero tío, ¿por qué desaparecería Naoto-kun? Supongo que puede ser un poco difícil de manejar, digamos. Tal vez se cabreó después de que le dieran la patada y se fue y se escapó de casa. Pues le dieron la patada y le echaron del caso. Pero te lo digo, estaba sorprendido de escuchar que se desvaneció así tal cual. Si hubiera habido un cuarto secuestro y asesinato, volveríamos a la primera casilla otra vez. Adachi. Adachi. ¿Sabes lo que apesta? Todavía no tenemos la prueba de que el kubo-kid ha matado a alguien además de Mr. Morooka. ¿Cómo vamos a hacer un caso de esto? Me pregunto si los instintos de Dojima-san no serán acertados. Tal vez hay otro asesino por ahí, el auténtico. Adachi, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Deja de soltar, deja de parlotear así. Lo siento. Ni aunque te lo digo un millón de veces, créeme. Está bien. Mira esto. No te preocupes por el caso. Así que ve, simplemente estudia como un estudiante normal. Ya soy lo más listo literalmente que se puede. Si no. Tengo una braceleta de papel o algo así para demostrarlo. Si eso no significa para ti nada, no sé qué puede significártelo. Si no... Me voy a la cama. Adachi, vete a tu casa. Se va a la cama con la cerveza, importante detalle. Lo siento, he arruinado el ambiente. Pero sí, totalmente entiendo por por qué Dojima-san está preocupado. Pero sí, me... ¿Puedo entender por qué Dojima-san está preocupado? Deja el caso a nosotros, policía. Sabes los problemas que podría causar si algo sucediera, ¿verdad? Como si te involucraras en algo de ello o si te tuvieras mezclado en algo de ello. Estaríamos realmente preocupados. ¿Van a pasar más cosas aterradoras? No, para nada Nanako-chan. Todo está bien ahora. Cazamos al hombre malo, así que no van a pasar más cosas malas, ¿vale? Todo está bien. Ok. Ok. De todas formas, tu padre solamente se preocupa demasiado. Dejámelo a mí, puede que no... Te des cuenta solamente mirándome, pero tengo... al departamento de policía. Oh, era demasiado difícil de entender. ¿Lo has entendido? Bueno, ahora que Dojima-san se ha ido, debería irme también. Buenas noches. No te preocupes. Adachi está en el caso. Confiemos. Adachi se ha ido a casa. ¿Qué significa lo de tener cabeza? Significa que es listo. Significa no te preocupes. Significa que no es un atleta. Adachi ser el más inteligente de todo el cosa de policías. Un atleta. Realmente no lo entiendo. ¿Una atleta? Realmente no lo entiendo. No te preocupes. Nadie lo entiende. Lo de Adachi. Pero bueno, Nanako se ha quedado en silencio. La noche pasa mientras esta sensación rara está pulando en el ambiente. Pero hemos salvado a un tío tía. Detective. De 15 años. O sea que eso es bueno. Tal vez. Así que bien. Buen trabajo equipo. Vámonos a casa. Lo dejaré aquí. Parece un punto tan bueno como cualquier otro para dejarlo. De hecho hay un punto de guardado que el juego me da porque sí. Así que mañana más anime polleces. Y anime polleces buenas. Con más enlaces sociales. Y menos historia. Porque hoy ha habido demasiada historia. No. Eventualmente se recuperará. Pero como siempre habrá que esperar una semana o dos. Se recuperará Naoto. Y habrá anime polleces con historia. Pero mientras tanto hay que subir enlaces sociales a cascoporro ya. Enlaces sociales. Importante ya. Tenemos los enlaces sociales ahí a punto. Y tenían que estar hechos. Así que enlaces sociales. Y pescar. Y trabajar. Algún día. Pero no muchos. Y las estadísticas están casi subidas. Así que llevamos un buen ritmo. Y cuando subamos todo. A comer gratis ahí ya. Solo porque sí. Además te dan un logro. Así que logros es bueno. Pero sobre todo enlaces sociales. Venga. Que los tenemos algunos un poco retrasados. Y me empiezo a preocupar. Nos vemos mañana. Y en Youtube cuando quiera ser. Adios. 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 ¡Suscríbete al canal!